TustepecVIP.com Presenta Nos dirigimos hasta el bello municipio de Pueblo Viejo y estamos con el peligro tropical de México nativo Con Fito Martínez Martínez, así es, claro que sí Con Fito Martínez, cuéntenos la gente cómo la vio en estos momentos en la primera tanda de su concierto Pues la gente esta hermosa y se ve que está muy entusiasmada porque ellos están viendo que están están escuchando y bailando con el original y auténtico, el peligro tropical de México nativo Algo que nos quiera comentar a toda la gente bonita que nos está viendo en estos momentos para platicarle sobre su música, giras, presentaciones ¿Dónde más vamos a estar nativos? Bueno, pues ahorita nuestras presentaciones van a ser en Veracruz, en Playa Paradice y vamos a Paraíso, Tabasco también ver una presentación en la playa y después estaremos en Tlaxcala y Puebla ¿Nos puede presentar el grupo? Claro que sí Por acá tenemos la voz de Fermín Agustín en la trompeta César Morales que me ha acompañado ya durante 30 años Mi hijo es Don Yair Ella es Azucena y aquí Arumi Toñito Morales El Negro Sandy Él es César y Sabas Piña también ya tiene 10 años conmigo Jorge Ortiz también tiene 10 años conmigo y a un lado Toño Morales también con 10 años acompañando ya con el peligro tropical de México nativo Ok, aquí vemos que está el hijo ahora sí que el dueño, el organizador de esta gran agrupación que es el peligro tropical ¿Algo que nos quieras comentar? No sé, la experiencia que te ha llevado a andar en este grupo o en la agrupación Sí, pues mira, primero que nada la experiencia más grande es conocer tanta gente y llenarse de amistades a lo largo de lo que es esta carrera yo tengo apenas como 5 años aquí en el grupo pero desde niño yo acompañaba a mi papá a los eventos y anduve con ellos siempre pegados entonces conoces mucha gente tanto del medio como gente del público y es algo muy hermoso llegar a tener tanta gente que te presenta ese afecto y gracias a Dios Aquí tenemos a una hermosa bailarina del grupo ¿Tu nombre es? Azucena Romero Algo que quieras decir a la gente que nos está viendo tu experiencia también como bailarina en el grupo ¿Cómo ha sido? Mi experiencia de estar aquí en el peligro tropical de México ha sido maravillosa La verdad es, le agradezco a Don Delfino y a Don Pito por la oportunidad que me han dado de estar en esta hermosa agrupación Todos mis compañeros son hermosos y yo solamente le puedo dar gracias y gracias a Dios por esa oportunidad que me dio Es una experiencia hermosa Y acá tenemos otra linda chica ¿Tu nombre es? Arumi Romero Ok, ¿qué nos puedes comentar sobre la experiencia que también te ha dejado a ti como bailarina de esta gran agrupación? Que ya son más de 15 años de experiencia, ¿no? Pues la verdad, tengo poquito tiempo aquí Pero estos pocos tiempos la verdad es una experiencia muy hermosa Conocer a mis grandes compañeros La gente hermosa que realmente cada vez que nos presentamos en un lugar nos ha recibido muy hermosos Es muy bonito conocer otros lugares Y más, hacer lo que más amo Bailar Ok Y aquí tenemos al vocalista ¿Algo que nos quieras comentar? ¿Tu nombre es? Mi nombre es César Contreras, primera voz El nativo Pues muy contento de estar con toda esta gente bonita de aquí de Pueblo Viejo Agradeciendo pues al estado de Oaxaca ese calorcito que siempre nos brindan Ok Claro que sí Don Vito, para despedirnos Algo que le quiera decir a toda la gente Todas las personas que nos ven a través de este medio Solo que no se vayan con la finta del otro que anda por ahí deambulando Nosotros somos el peligro tropical de México El estilo original de nativo de Fito Martínez y Delfino Vázquez Ok amigos, esto fue un reportaje para Tuxtepec VIP.com Continuamos ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepec VIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca, México ¿No? 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 Doctepec Oaxaca, México ¿No?